¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos, Salvador ¡Aleluya! 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 ¡Fue eso humano que me abandó! ¡Aleluya! Fue su mano que me agarró, fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó. Fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó. Fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó. Fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó. Fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó. Fue su mano que me salvó. Fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó. Fue su mano que me salvó, fue su mano que me salvó.